¡Hola, pequeños y pequeñas! Aula en Casa les da la bienvenida. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir y activar la campanita. Escribamos nuestra fecha. Hoy es... ¡Viernes 6! De octubre del 2023. ¡Perfecto! Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Aquí tenemos a un niño que representa a todos los niños que asisten a la escuela. Bueno, enfrente de él hay unas pestañitas. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Muy fácil. Vamos a escribir en cada una de ellas qué cosa o actividad te gusta o qué es lo que no te gusta. Cada uno de ustedes va a escribir lo suyo. Yo voy a escribir lo mío. Bueno, en la primera pestañita dice, cosa o actividad. Bueno, a mí me gusta ayudar a quien no puede. Eso lo voy a escribir ahí. Tú piensa cuál es la cosa o actividad que te gusta o que no te gusta y escríbela ahí. La siguiente actividad o cosa que a mí me gusta es jugar. Eso voy a escribir. Tú escribe lo que tú tienes pensado. La tercera cosa o actividad que a mí me gusta es compartir con las personas que yo quiero. Eso es lo que voy a escribir. Ahora tú escribe lo que tienes pensado. En la siguiente pestañita yo voy a escribir qué es lo que no me gusta. No me gusta que me peguen. Tú puedes escribir una cosa o actividad que te guste o que no te guste. Y por último, en la última pestañita, yo voy a escribir otra cosa que no me gusta. A mí no me gusta que me griten. Entonces, eso voy a escribir. Piensa muy bien qué es lo que a ti te gusta o no te gusta y escríbelo ahí. Ya que terminamos de escribir, ahora sí, en cada pestañita vamos a pegar o a elaborar un dibujo sobre lo que escribimos. Vamos a iluminar al niño y cuando hayas terminado, la persona que te acompaña debe colocarte una carita feliz. No olvides compartir el canal Aula en Casa con más compañeritos de tu escuela. Suscribirse, dejarnos un like, comentar qué les pareció la clase y activar la campanita. Adiós.